Muy buenas gente como están bienvenidos al canal y hoy vamos a hacer un gameplay de Zula Latino y pues me dieron ganas de probar un arma y por que no se las voy a compartir con ustedes es la HKG3 es un fusil de asalto algo bueno tiene mucho daño pero el único problema de este arma es que tiene muy pocas balas bueno ya estoy lista la de partida simplemente vamos a enseñarles el arma como va a quedar toda bonita toda chula y si la tengo con bonos gracias a tesorios frontales que siempre la están terminando y pues esta es la sala cargo chip y vamos a entrar a un deathmash de 100 kills vamos a ver que tal nos va con esta arma es la primera vez que la pruebo por así decirlo no porque ya la había cogido antes y se me antojaba comprarla para traerla al canal pero mucho ZP no tenía tampoco verdad y pues este es el arma veanla ahí está el único efecto que tiene 25 vale estamos con la clock de secundaria y vamos a ver que tal nos va en esta partida ay que manco anda me asustó el hijo de puta cuando salto bueno pues como ya ven tiene muy pocas balas ese es el principal defecto de esta arma y pues por eso no lo pude matar porque se me acaban las balas y pues al principio no hay ninguna ahí va una doble muy rica vamos vamos empezando con muy buen pie si se me ha ido la borrada es porque me acabo de levantar y pues díganme que que vicio se levanta y se pone a jugar solo yo ay lo siento también ando un poco enfermo vamos por el lado de abajo de este mapa me encanta y por acá abajo no sé por qué no sé me identifico con las tuberías medio rata medio rata medio yo voy a tirar una granada ahí arriba por si acaso muerto muy bien vamos a agarrar su arma porque ya no tenemos balas casi y pues ese es el único defecto que le veo a la arma ya empezaron los snipers vale es el único defecto que le veo a la arma que eso que tiene demasiadas pocas balas espero que en algún momento su line en una actualización le ponga este mejoras a esta arma porque la verdad con 30 balas esta arma sería muy buena saldrían partidas muy interesantes rachas muy interesantes con esta arma si le pusieran 30 balas sería muy interesante este ver esta arma con 30 balas sería muy buenas rachas muy buenas kills que te haría más munición no sé la verdad está muy chula me gusta me recuerda a no sé un arma de la guerra mundial así antigua antigua la verdad me gustaría que hubiera un arma aquí en Zula pero con un cargador al lado no sé si me explico o sea hay un arma también de la guerra mundial que tiene un cargador al lado y pues se me haría muy interesante ver un arma así aquí en Zula no sé por qué mis ideas locas ya me vieron por abajo vamos a darle la vuelta y bajo vale muy bien y aquí viene el otro muerto muy bien muy bien ayuda jajaja y que grito más varonil a ver a donde vas a donde vas compañero a donde vas a donde vas no corras y muerto con la glock y pues así tenemos la glock customizada ahorita tenemos un llaverito real muy bonito la verdad se mueve el desgraciado cuando quiere no se mueva cada rato vamos a ver si se mueve no hay que aflojar jajaja vamos a seguir vamos con una interesante racha de 10 con con hkg3 que se nos acaba de terminar vamos a rodear por acá y nuestro compañero lo mató bien y está campeando jajaja que asco jajaja vale me salvó creo supongo que me salvó la vida no sé no escucho pasos la verdad o sea sí pero traigo los audífonos pero no oigo nada y tengo el volumen del juego muy alto muerto vamos a racha de 11 muy interesante y se fue ahorita vamos por él nadie me mató bueno pues si decía que grite vamos por él o es que vamos a ir por él vamos a tratar de matarlo acá de este lado creo que ya no estará acá no creo que voy a empezar a rodear como tonto creo que era ese sí creo que ya no mató a nuestro compañero vamos a tirar granadas ahí chicos cuando vayan saliendo de su base nunca salgan por ahí porque si me encuentran ahí van a ver un maniático tirando granadas a los babosos allá adentro y pues no van a querer morir con nadie tenemos gente arriba porque disparan ay mira bajó que buena suerte y creo que detrás había uno no así ya no arriba ahorita que se responían vamos a empezar a matar vamos a entrar a la brava a su base por ejemplo con este me puse me puse la glock más que nada porque pues como esta arma tiene muy pocas balas pues mmmm una pistola este semi-automática sería muy bueno para esta arma que tiene eso que no sea pocas balas y pues la verdad no está quedando una partida tan mala o sea tampoco tampoco soy el mejor del mundo pero tampoco soy tan manco este como para no defenderme contra esta gente de hecho hay un nivel 33 del otro lado pues no sé que está haciendo estará jugando el solo a ser un idiota agarramos un sniper pues ya que si no hay otra arma pues es un sniper si esa glock esa glock si 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 como yo desgraciado si dicen que la glock es de novatos ustedes que dicen no sé si la sick glock sea tan si es una pistola automática que pues si con esa pistola pues obviamente tiene que hacer mucho daño a ver corre 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 por favor no viene nadie vamos a ver si eso nos hacemos algo aquí no al parecer nada no me mataron a nuestro compañero me perdí ehh jejeje ay no me salió de sorpresa bueno llevamos otra interesante racha de nuevo tampoco el otro equipo es que sea tan bueno verdad uy no que pésimo estoy con el sniper me lo voy a cambiar porque no más no no más no mato a uno a ver ahora tenemos la AR ARX 160 que la regalaron el día de ayer de hecho el día de hoy 6 de enero por cierto es el día de reyes a todo el mundo no sé si en todos los países que festejen esto día de reyes pero pues aquí en México sí perfecto ay pues eso que el día de ayer regalaron la ARX 160 no es mi arma favorita y pues tampoco me apetece jugar con ella de hecho la tengo la tengo en pasivo porque en un momento regalaron cajas de asalto permanente y pues me tocó esa arma de 3 días y como la han estado regale y regale pues la estoy juntando y ya tengo 7 días de hecho tengo 7 días de esa arma y pues estoy esperando a seguir juntando porque como la regalan tan continuamente pues bienvenida sea a lo que les decía ya ven que en su la que hay uno pero no lo veo ya ven que regalan armas todos los días pues hace días me tocó en una caja un silenciador para la M1 Garant y pues nadie sabía que arma era esa y pues el día de hoy la acaban de regalar y tengo pensado subir también un gameplay con ella y el problema es que como es de 2 días la tengo que grabar después de esto y... no se no se no se la verdad se me haría muy pesado subirlo ponerme a jugar después de esta partida que obviamente tengo que subir el día de hoy no se si la subiré después de lo que de esto que estoy grabando tal vez si, tal vez si no lo se o no se si o no se si grabar primero los 3 videos y subirlos todos juntos no se creo que haré eso o sea primero los grabaré y luego los subiré aunque pues eso es la voz tengo que desayunar y todo se murió y si vale MP7 no es mi subfusil favorito en el MP7 pero vamos a darle acaban de matar a nuestro compañero allá adentro y todos tiraron una granada y... y no se murió ay me mató 78 de vida mira 12-1 pobrecito ay hijo mio pobrecito estoy huyendo vamos 34-4 ya les digo yo a esta gente o sea no es que sea la mejor del mundo pero pues es lo que hay es lo que hay es lo que hay es lo que hay me mató también este es el defecto grandísimo que le veo a esta arma que aparte de tener poquísimas balas aparte de de eso de lejos la mira rebota mucho no es si sea la mira o sea el arma en fin no la probé sin mira porque pues como ya la tenía la mira desde hace un montón pues de hecho la primera mira que me tocó en el juego la de esta arma y no la había tocado no la había tocado no sé porqué tenía ganas de probar la mira esta también se me hacía muy bonita no se murió y ahí se metió los escucho pero abajo voy a bajar escucho a la gente aquí no sé si están a la izquierda y como acaba de entrar el otro compañero por allá sí creo que están de ese lado nuestro compañero bueno nuestro compañero el enemigo trae la tar 21 sí la tar 21 muy buena arma también también esa la quiero traer al canal y les quiero traer la AK-47 con el skin legendario con el skin de veneno que obviamente también vendré en el día de hoy ese video pero más tarde y se muere perfecto racha de 4 a ver si podemos acabar la partida con una racha no creo tengo 57 de vida todavía quedan varias kills nada yo agarro la tar pero no esa vendrá aparte en otro video estés tranquilos creo que después de esta del HKG3 vendrá una partida con la M1 Garant porque como esa la tengo de dos días pues es no quiero que se acabe no le doy me mató ay que bonito tiene la tar ahorita van a ver la mía la tengo más bonita matamos a uno y vuelve a matar a nuestro compañero se debe haber metido por aquí o se fue por arriba se fue por arriba por si tiene una granada ahí ok debe de estar seguro no se fue por acá abajo mire ah bueno lo que sea buscar menos para mi es mejor dale está acá a la izquierda se metió se metió su voz ah perfecto muerto dale si preguntan porque lo mato tanto pues porque es el de mayor nivel no me mató bueno es porque es el de mayor nivel y pues es el que más me estoy encontrando los demás de su equipo ya no se donde quedaron no creo que estén campeando osea mi equipo los está más que mate espaldera si espaldera deje de llorar señor dale me encontré al otro y el otro más solo ahí está dale ahí está ¡ay! no murió ¡eh! y me mata ¡ay 6 de vid! ¡y agarra mi arma! uy desgraciado voy por ti no 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 esto no se queda así esto no se queda así buen hombre esto no se queda así esto no se... y lo sigue matando con mi arma vaya vaya aquí pues ahorita es que traigo la concha hijo de puta vaya gracias compañero yo te salvo por atrás porque te van por la espalda de nada bueno Alex osea es que voy por ti voy por ti nadie agarra mi arma y se va tan tranquilo carajo no se que le pasa a esta arma osea de lejos no mata una mierda pero de cerca hace todo sabe muerta y el Alex está ahí arriba es que voy por ti compañero es que voy por ti es que voy por ti te dije que voy por ti y... tú vienes subiendo inteligente genio no subas ya le quedan 3x a la partida y pues son unos 15 minutos joder los 15 minutos más largos de mi vida comentando un video no es que jamás haya hablado en un video osea tengo tengo dos wars que grabé ayer con el clan de Freddy y dije chingada su madre voy a comentar estos dos estos dos estos dos wars y pues no comenté nada al final no terminé comentando nada del war simplemente como estábamos entre amigos pues nos empezamos a cagar de risa y pues tampoco es que haya quedado un buen video quedó una buena partida eso si un buen video no carajo que estás aquí campeando buen hombre vaya vaya no 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 es que ahora si compañero es que ahora si tienes todas las de tienes todas las de morir compañero eso te lo digo yo eso te lo digo yo tienes todas las de morir y tú vas a hacer la ultima kill no a la mierda Bueno pues quedamos 48.11 Espero que les haya gustado este video Y pues nada, ahorita les voy a traer Otros 3 videos más Creo de Zula Espero no enfadarlos Sé que casi no tengo gente que vea videos de Zula O sea, son Muy pocas visualizaciones La verdad lo que tengo en Zula Pero bueno, es un juego que a mi me gusta Y pues eso, que los subiré si a mi me gusta Y pues espero que les haya gustado Y muchas gracias por ver el video